La técnica Mira, así son los juegos antiguos huesillos Bienvenido al mundo de los 1990 La técnica 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 Yo me acuerdo que el Kenny tenía un rocoso De juguete Original Me acuerdo que hubo un tiempo Porque había intereses de tortugas niñas piratas Si, las tortugas Ahí salió el DIMENSION Esta era una tortugas niñas piratas Más pirata que la concha de tu madre Si, va a volver Lamento, ahí estoy ya como rápido me estoy agudando Excelente Con el equité de A Tienes No, eso es lo que me está malo No, 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 no No, no, no No, no de la pelota la ocasión está ahí no se si el ideo vallaba a comer conmigo está en cagado y yo lo tengo amo y puedo perder todavía? ¿Ya? Yo sé que... No, no estáis más, weón, si me comí en medio se me dijo No me comí un finiquito El finiquito revió la weón ¿Tú sabís que vio como poco? ¡Iiii! ¡Aquí me moco! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! No, me estáis muy bien Mira, te caíste ¿No nos pegamos, cerco? No, no, perdí, jugamos con ti No, digo, si no nos pegamos ¡Ah, si nos pegamos! Gracias ¡Golazo! ¡Me salió, cucho! ¡Me salió! ¡No! ¡No, no! ¡Se le dio, se le dio, se le dio! ¡Vamos, Roger! ¡Roger! ¡Vamos, Roger! Se le dio la gana por la rica de Roger y Zumbuller ¡Sí! 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 ¿Puedes ir a jugar? ¡También! ¡No! No, digo, esa vez No, la otra vez No, la otra vez ¡Ay, conchito de manejo! ¡Escolando! ¡Oh, la otra vez! ¡Oh, buen chico de madre, que buena! ¡Me estoy descalzando! ¡Buenacho! Oh la meta está ahí Ay conchetumane, mucho nervioso Está la meta ahí, vaya al agua conchetumane HA HA A ver, si que no, y da igual puta yo por mi güey, estaría jugando a todas las cagas güey. ¿Sabes lo que me di cuenta Sheba? Que estaba comprando juegos a precio en treno y yo todavía no los juego y ahora me compré Fallout 4 que me costó cuarenta y tantas lucas en estreno. Y sabes que todavía no los juego güey, y hoy en día lo he visto como en veinticuatro lucas. Güey, yo me los compré en nuevo. Acá lo cago, acá lo cago, acá lo cago. Se cayó. Se cayó. Se cayó el hueso. ¿Qué pasó ahí güey? Se cayó el hueso. ¿Qué pasó? No. 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 Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, chico. Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Gane. Va, gane. Hoy estamos online, online. Estamos totalmente online. ONLINE ONLINE Estamos totalmente ONLINE contra el Sunrayer Difícil, ¿verdad? ¡Chase me! ¡Chase me! No, por acá la wea Debería estar el culeo Oh, ni cagándome entonces el graffiti Oh, pochito, casi lo acabo No, te cagué Oh, moto culea Oh, por donde se metió este cuen Oh, loco culea, ¿dónde va? Será como tu vispo Artanis Hay más colmenas cerca de ti Si las destruyes, los Zerg sentirán el golpe Anhelamos la gloria de la batalla Una colmena Guerreros ¡Aniquílenla! ¡Atacamos! ¡Como uno! Jerarca Agradecemos tu ayuda Déjanos pelear junto a ti ¿Cómo estabas tu chico, Q-fun? Ya, pues cáratelo, rapero culeo Oh, se vuelve a atropellarlo Lo mandó a la coche de tu madre Oh, oh, salgan ¡Ah! Vamos por esa... A ver... Espero no morirme Espero no morirme ¡Oh! ¡La saqué! ¡Vamos! Excelente Vamos a sacar la espada maestra Maestra Oh, lo alcancé No hay... ... No sé... ... ... ... ... ... ... Si weón Si weón Ahí está la picha Oh la música del Mario 3 weón Vamos a rescatar a la princesa otra vez Oh mierda Oh Oh Un palestrín que ayer Evolá Oh Ah, culpa Julián Rappi Oh 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 Maricón Oh Si de manera que Julián Fue uno de los dos por weones Vamos Ah, se van en la Otis Maldita Pich Está el Mario que triste Me da ser difícil Chao por weones a soltar la raja